Un saludo a todos y todas. Mi nombre es Ana Sofía Cuervo Escobar. No sé si sabían, pero el pasado 23 de noviembre fueron las elecciones de los representantes estudiantiles ante los consejos de facultad, sede y académico. También les quiero contar que junto con mi compañero José Fernando fuimos elegidos para ser los representantes ante el consejo de la facultad de minas. Le queremos agradecer a toda la comunidad académica que depositó el voto de confianza en nuestras propuestas de la plancha número 2. También contarles que estamos muy comprometidos con todo lo que vamos a hacer y queremos darla toda porque aparte de esto es una noticia muy feliz para nosotros. Mi nombre es José Fernando López Ramírez y junto con mi compañera Ana Sofía, a partir del 1 de diciembre empezaremos a desempeñar nuestras labores como representantes estudiantiles ante el consejo de la facultad de minas. Nuestro propósito de la representación estudiantil será articular con los diferentes actores que interactúan con la facultad de minas. Esto en torno a las necesidades estudiantiles y a los cinco ejes de nuestro plan de trabajo, los cuales son género, diversidad e inclusión, comunicaciones, académico, bienestar y espacios de infraestructura. Queremos ser una representación estudiantil cercana a la comunidad estudiantil, esto con el fin de entender, escuchar y comunicar de forma adecuada. Porque Minas se construye en equipo.